¡Hola, hola! Si estás buscando cómo hacer un pedido en DidiFood, pues te comento que has llegado al video indicado, ya que aquí te mostraré cómo hacerlo. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Pues bueno chicos, antes de comenzar es necesario comentarles que, pues obviamente para poder realizar el pedido, nosotros ya tendremos que haber descargado una, la aplicación de DidiFood, y dos, haber creado una cuenta en la misma aplicación, ¿ok? Teniendo estos dos puntos claros, entonces ahora sí, ¡comencemos! Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de DidiFood. La seleccionamos, ya que entramos a la aplicación, lo primero que nos mostrará será una pequeña publicidad, ya sea de algunos alimentos en promoción o también como en este caso, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cerramos esta promoción que nos muestra la aplicación, y después nos mostrará lo que es la pantalla principal, en la cual pues podremos ver todos los alimentos y restaurantes a los cuales les podemos realizar un pedido, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir a dónde queremos que nos llegue el pedido de DidiFood, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer tan solo seleccionando en la parte de arriba. Me imagino que ustedes al registrarse, a lo mejor ya pusieron la dirección o no sé, igual. Si la quieren cambiar a la que registraron en la cuenta, pues vamos a seleccionar en la parte de arriba. En mi caso, yo ya tenía una dirección, pero este pedido yo lo deseo enviar a otro lugar. Entonces, hay que modificarlo y lo hacemos tan solo seleccionando en la parte de arriba, ¿ok? Seleccionamos, y ya que seleccionamos en la parte de arriba, aquí nos mostrará todas las direcciones que tenemos registradas para poder recibir nuestros pedidos, ¿ok? Pero en este caso, yo voy a registrar una nueva para mostrarles cómo se hace, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en la parte de arriba hay un apartado o una barrita que dice ingresar la dirección de entrega, ¿ok? Aquí es donde vamos a escribir la dirección, comenzando por la calle, después el número, la colonia, el estado, y si es posible, el código postal, ¿ok? Lo escribimos, o también en el caso de que ustedes, no sé, estén en el trabajo y quieran enviarlo a una empresa, no sé, Electra, por ejemplo, o cuestiones así, pues también pueden escribir el nombre de la empresa, por ejemplo, Electra Centro, lo escriben, y en automático el mapa lo detectará y podrán enviar su pedido a esta dirección, ¿ok? Como se darán cuenta, aquí yo escribí el nombre de una empresa, porque pues quiero que me llegue a mi empresa para poder recibir los alimentos y consumirlos ahí mismo, ¿ok? Entonces escribí el nombre de la empresa, en automático lo detecta el mapa, porque pues de hecho está basado en Google Maps, entonces lo encuentra y nos muestra esta información, obviamente nosotros tendremos que colaborar que efectivamente estemos seleccionando la dirección correcta, ¿vale? Ya después de que ubicamos lo que es, en mi caso, la empresa, abajito nos va a aparecer el nombre de la empresa y podemos poner el piso o departamento, ¿ok? Estos campos es más que nada para poder ubicar a lo que es el repartidor y que pueda encontrar el domicilio, ¿vale? Entonces yo aquí le voy a poner el nombre de la empresa y en la parte de abajo alguna referencia, ¿ok? Y por último vamos a seleccionar cómo vamos a identificar esta ubicación, en este caso yo voy a seleccionar oficina y después vamos a seleccionar el botoncito de confirmar. Al momento de confirmar lo que es la ubicación a donde queremos que nos llegue nuestro pedido, lo siguiente nos va a mandar a lo que es la pantalla principal de la aplicación de DidiFood, ¿ok? Donde nos muestra prácticamente todos los alimentos y los podremos ver tan solo deslizando hacia abajo o también podemos encontrar lo que es las ofertas especiales del día en DidiFood, ¿ok? Estas las vamos a encontrar en la parte superior tan solo deslizando hacia la izquierda y de hecho podremos ver más seleccionando en el ver más, ¿ok? Lo seleccionamos y como se darán cuenta estas son todas las promociones que tiene DidiFood para nosotros. También en la barrita de búsqueda podemos buscar ya sea el restaurante o cualquier alimento que queramos. Además que en la parte de arriba podremos seleccionar qué es lo que estamos buscando para que la aplicación nos ayude a encontrarlo, ¿ok? Y yo creo que voy a seleccionar estos alimentos que la verdad creo que me agradan bastante. Entonces vamos a seleccionar el botoncito de pide ya. Lo seleccionamos. Como se dieron cuenta seleccioné el combo de los hot cakes que además cuenta con papaya picada y también jugo y aparte un café lechero, ¿ok? Nosotros podemos configurar todas estas opciones indicándolas en automático porque la aplicación de hecho te solicita que debes de seleccionar alguna de las opciones, ¿vale? Entonces como se darán cuenta tendremos que elegir la bebida en mi caso y también si quiero agregar lo que es el café sea lechero también lo puedo agregar y pues obviamente en algunas ocasiones va a generar un costo extra, ¿ok? También es importante mencionarles que DidiFood de principio si es tu primer pedido pues la verdad es que te va a salir súper económico porque maneja una promoción para lo que son usuarios nuevos, ¿vale? Entonces vamos a configurar aquí el combo que yo voy a comprar. Selecciono el jugo de naranja y después voy a pedir que sea lechero, ¿ok? Ya que hayamos elegido todo lo de nuestro pedido pues al último vamos a seleccionar el botoncito de realizar compra, ¿ok? En el caso de que ustedes quieran realizar el pedido de ese alimento dos veces, es decir dos porciones, pues ahí pueden seleccionar dos y en automático pues se piden las dos porciones, ¿ok? Pero en este caso como es promoción solo vamos a realizar el pedido de un alimento, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar el botoncito de realizar compra. Lo seleccionamos y en automático al momento de seleccionar realizar compra nos mostrará toda la información de nuestro pedido. Desde dónde se entregará, los métodos de pago, el restaurante que está vendiendo el alimento y el total de nuestra compra, ¿ok? Entonces aquí es importante hacer una última verificación si nos van a entregar en el lugar correcto y ahora hay que definir si vamos a requerir que se entregue en la puerta o encontrarse en la puerta con el repartidor. Y para eso pues vamos a seleccionar en donde dice encontrarse en la puerta, lo seleccionamos y aquí pues podremos agregar algunos detalles en este tipo de pedidos. Solo podemos realizarlo encontrándonos en la puerta, la mayoría creo que es así. Entonces podemos dejar una nota para el repartidor para que sepa identificar dónde lo va a dejar, ¿vale? Entonces yo le voy a poner una notita y por último vamos a seleccionar el botoncito de confirmar. Bien, ya que agregamos la nota para lo que es el repartidor, lo siguiente será agregar lo que es el método de pago, ¿ok? Puede ser dinero en efectivo o podemos agregar nuestras tarjetas, ¿ok? En mi caso yo intenté pagar con tarjeta pero no me fue posible, ¿ok? No me dejó la aplicación y ahora les muestro. Para poder agregar la tarjeta vamos a seleccionar donde dice método de pago y después vamos a seleccionar donde dice agregar una tarjeta de débito o crédito, ¿ok? Seleccionamos y aquí pues básicamente esto no se puede grabar, entonces ustedes van a tener que agregar su número de tarjeta, la fecha de vencimiento y los tres dígitos de la parte trasera, ¿ok? Si desconfían un poco de la aplicación pueden utilizar lo que es su tarjeta digital como las ofrece lo que es BBVA, entonces ahí la escriben de acuerdo a como les indica la aplicación y después pues obviamente se agrega, ¿ok? Pero en este caso yo la verdad es que intenté pagar con ese tipo de tarjetas pero no me permitió, entonces tuve que seleccionar en efectivo para poder mostrarles cómo se realizaba el pedido. Yo lo que creo es que este tipo de negocio pues no tiene pues el acceso o no está cobrando mediante el dinero electrónico, ¿ok? O dinero o mediante un pago con tarjeta, entonces es posible que por eso no esté recibiendo los pagos con la tarjeta, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar efectivo ya para concluir el pedido y por último vamos a seleccionar el botoncito de pedir. Obviamente debemos de contar con el efectivo porque se lo debemos de pagar a lo que es el repartidor, ¿vale? Entonces como se darán cuenta ya aquí nos muestra el mapa en donde yo me ubico y además también donde se encuentra el restaurante donde están preparando nuestros alimentos. Además nos mostrará una fecha estimada de entrega y pues obviamente el nombre del restaurante y también en la parte de abajo si deslizamos hacia la izquierda podremos contactarnos con lo que es el repartidor, ¿vale? Podemos seleccionar el mensajito y ahí escribirle cualquier nota o comentario para que nos pueda ubicar más fácilmente, ¿bien? Y listo chicos, como se darán cuenta ya viene llegando lo que es el repartidor a mi domicilio para poder realizar la entrega de mi pedido, ¿ok? Y listo chicos, como se darán cuenta ya acabo de recibir mi pedido y ahora sí a degustar de estos ricos alimentos. Pues bueno chicos, espero les haya agradado este video, no olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda. Además por último no olviden evaluar a lo que es el repartidor como también al restaurante, así que nos vemos a la próxima.